Aquí le informamos de una jauría de al menos cinco animales que tenía aterrorizados a los vecinos de la calle Vicente Guerrero, esto en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, pertenece al municipio de San Pedro Cholula. El Ayuntamiento de San Pedro Cholula dio a conocer que los cuatro perros de raza Pitbull y el San Bernardo, que atacaron a ocho personas, ya fueron sacrificados. Control Canino informó que estos perros, que causaron lesiones muy severas a sus víctimas, estuvieron en observación por diez días y en espera de que alguien lo reclamara. Debido a que esto no ocurrió, tomaron la decisión de sacrificarlos, de dormirlos.